muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal nueva noticia referente al mundo sony playstation tenemos aquí fuente oficial hobby consolas y el título de la noticia playstation prohíbe los juegos basura entre comillas obviamente para conseguir platinos fáciles en pc store ya es que muchas personas que le encanta conseguir logros y son cazadores de logros buscan juegos por los cuales los logros son los más fáciles posibles de sacar para ir amontonando logros en su haber hay muchas personas si nos vamos por ejemplo a google y tecleamos logros fáciles de playstation store pues nos sale aquí una lista pues una especie de ranking con los juegos que tienen los logros más fáciles de conseguir ya que como digo hay muchas personas que les encanta cosechar logros y más logros vamos a ver un momentito la noticia nuevamente y vamos a ver por encima playstation ha lanzado una prohibición para ps store donde impide más juegos que sólo sirven para conseguir platinos fáciles playstation ha lanzado una prohibición para ps store donde impide más juegos que sólo sirven para conseguir platinos fáciles esta reciente oleada de títulos ha llegado a su fin parece ser y es que como muchos sabéis hay juegos que conseguir un platino es una auténtica hazaña y parece que se ha puesto de moda pues juegos que hacen que el platino sea pues muy fácil de conseguir ps store se va a quedar un poco más huérfana dentro de poco parece que sony ha empezado a prohibir en playstation estos juegos basura entre comillas para conseguir platinos fáciles en la tienda de ps 4 y ps 5 de este modo juegos como estos de los 10 platinos más fáciles de conseguir en ps 5 aquí tenemos un enlace que nos abre la siguiente página pues con 10 de los juegos más fáciles de conseguir platino en playstation 5 o el que dura menos de una hora en conseguirse pueden ser más que historia por no hablar de los clásicos juegos para acariciar junto a todos los clones con muchos más animales que empezaron a surgir durante el pasado mes de septiembre según vemos a través de dex punto exe tenéis aquí un enlace por si queréis echarle un vistazo playstation ha enviado una notificación a los desarrolladores para notificar de esto y con algunos detalles más la compañía comentado la misma que el show web web juegos duplicados falsos juegos y títulos creados sólo para conseguir el trofeo de platino fácil se van a eliminar eso o ya no se podrán encontrar en playstation store con el añadido de que la desarrolladora que siga haciéndolo también le puede caer un baneo y así impedir más títulos el logo de fondo ya no se asociará más con ningún juego así y tenemos una carta que se ha publicado en la web de sony playstation dejando claro a través de la misma pues lo que vemos aquí cuando los socios saturan o hacen spam en precisión store con muchas variantes del mismo tipo de contenido esto puede tener un impacto negativo tanto en la experiencia de los clientes como de los socios y aquí tenemos pues más detalles lo podréis leer más a fondo la noticia ya que la voy a dejar en el comentario fijado y bueno básicamente como estamos viendo sony playstation se ha enfadado y no quiere juegos duplicados juegos que causen spam en la playstation store y juegos donde se pueda conseguir el platino de una manera muy fácil y muy sencilla vosotros qué opináis de esta noticia dejármelo en los comentarios me encantaría leeros y debatir sobre esta noticia y bueno amigos una nueva noticia referente al mundo de sony playstation nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima